¿Qué es la dermatitis atópica? La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se presenta en forma de brotes. Normalmente los pacientes acuden a la consulta con eczemas y con picor y se asocia enfermedades como el asma, la rinoconjuntivitis o las alergias alimentarias. Se afecta alrededor del 10% de los adultos y del 30% de los niños en países industrializados. La causa de la dermatitis atópica es desconocida. Sabemos que hay factores ambientales y factores genéticos que están relacionados pero desconocemos cuál es la causa exacta. El principal síntoma de la dermatitis atópica es el picor. Además son pacientes que tienen muchas alteraciones del sueño y en general alteraciones de la calidad de vida. El principal signo que presentan los pacientes con dermatitis atópica en la piel son los eczemas pero son variables en función de la edad a la que aparecen. En los primeros meses y años de vida lo que vemos es afectación sobre todo de la zona facial y del cuero cabelludo. A medida que van creciendo en la infancia vemos que les afecta sobre todo en los pliegues y en los adultos vemos mucha afectación de la región del cuello, de la cara y de las manos. El diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico. Evaluamos minuciosamente al paciente para distinguir esta enfermedad de otras que pueden parecerse pero en algunos casos necesitamos hacer biopsias, pruebas epicutáneas, otras pruebas que hacen los alergólogos que se llaman prick test o analíticas de sangre. En los pacientes con dermatitis atópica lo más importante es que eviten los factores que la empeoran y que tengan la barrera cutánea preservada. Eso quiere decir que tienen que hacer las duchas o los baños correctamente y utilizar los cosméticos que son específicos para su tipo de piel. Además en los casos en que hay eczemas crónicamente debemos utilizar cremas tipo corticoides tópicos o inhibidores de la calcineurina. En muchos pacientes esto no es suficiente, entonces les proponemos realizar bañeras en el hospital o hacer fototerapia aunque no todos lo toleran. Y finalmente los pacientes que no responden correctamente a estos tratamientos pues les proponemos hacer inmunosupresores orales. Durante los últimos años se han investigado nuevos fármacos que no tienen estos efectos secundarios a los que estamos acostumbrados de los inmunosupresores y con muy buena respuesta. Entonces el mensaje de ahora en adelante es muy positivo porque pensamos que estos pacientes van a poder tener una calidad de vida normal, prácticamente igualable al resto de la población.